En estos instantes nos trasladamos hacia la isla La Pirraya, en donde se realizará la Copa La Amistad. Es la primera jornada en la que van a participar la selección de Usulután, la selección de San Isidro, el Zapriza de Costa Rica y nuestros guerreros de playa. Así que los invitamos para que disfrutemos de esta primera jornada. Vamos hasta la isla La Pirraya. A eso de las 3.30 de la tarde comenzó el primer. Entre la selección de Usulután y el deportivo Zapriza de Costa Rica, el cuadro Tico consiguió la victoria apretada de 3 goles por 2, sumando la primera victoria en este torneo. Un rival muy digno, muy complicado. Conocían la cancha. Nosotros ayer nos dio tiempo apenas para venir a estudiar el terreno. Sin embargo, hicimos un buen planteamiento y creo que aprovechamos las pocas que nos quedaron. Pues es una selección que había entrenado, dijo, pero no lo estuvo como nosotros pensamos. En el juego estelar, la selección nacional enfrentó a la selección de San Isidro. El público que se hizo presente disfrutó de un buen espectáculo. El 1 por 0 fue un autogol de José Mejía para que el azul y blanco se pusieran en ventaja. El 2 por 0 de Agustín Ruiz. Mientras tanto, nuestro guerrero de playa seguían presionando y Nixon Lara ponía cifras de 3 a 0. Así culminaba el primer periodo. En el segundo, Agustín Ruiz y el 5 goles por 0. Vendría el descuento en el marcador por interés para el 5 por 1. Rubén Batres y el 6 goles por 1 para el azul y blanco. Nuevamente Rubén Batres y el 7 goles por 1 con esta acción estaba consiguiendo una victoria amplia. Pero llegaría el descuento de Wilber Lozano para terminar 7 goles por 2. Nuestros guerreros de playa consiguieron la victoria con un buen margen de goles para adjudicarse el primer lugar en la jornada número 1. Le agradezco a Dios y a todo este bello público que vino a apoyarlo. Fue una bonita selección, pero creo que vamos preparándolo. Creo que no queremos regalar nada, pero los muchachos lo demostraron en esta torre de juego. En mi persona, primeramente Dios a pensar el partido de mañana contra el apartamental de la Pirroda. Igual creo que vamos a demostrar para acá los 3 puntos. ¿Cómo te sentís después de la lesión? Bueno, creo que fue un doblón al tubillo. Primeramente Dios recuperarme y estar para el partido de mañana, que es importante también. Como te digo, no queremos perder ni un juego. Y primeramente Dios tenga reposo y poder mañana participar. Bueno, hablando de mañana, también se va a inaugurar un complejo deportivo en San Isidro que lleva tu nombre. Bueno, gracias a Dios, pues, esto es la fama, como decís, gracias a Dios, pues, se va a inaugurar a mi nombre que es el estadio allá, pues, en San Isidro. Esto le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado y a mi familia, que me apoya siempre y a los compañeros. La primera jornada de esta Copa Amistad, combinado con victorias del Deportivo Zapriza de Costa Rica y de nuestros guerreros de playa. Mañana nos espera San Isidro, en donde también se le brindará un homenaje a Agustín Ruiz. El complejo deportivo de esa localidad lleva su nombre. Para Deportes, Canal 4, Tom Coreas.